hola a todos y a todas vamos a continuar con el nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora en el anterior capítulo nos hemos ya hemos reclutado a bombar ya hemos convencido a bombar para que se nos uniera a la tripulación y si dio sus frutos aunque tuvo aunque él al principio no quería hacerlo por su pasado ya que la muerte de bomba led supuestamente había sido culpa suya pero no no es culpa suya de la muerte de bomba led y en la carta se escribió que escribió mal en su leche de muerte en caso de que bombar se disculpa por su muerte es que que no es culpa suya sino que le pide que no deje los mares qué que estás hecho para el mar no lo abandones y al final se nos unió y mientras estaba discutiendo teníamos hemos tenido una batalla ya tenemos una pieza mientras hablaba mientras hacía una introducción y obviamente una batalla la regla de oro de los bloques rojos son que siempre es los bloques rojos son medallas al cien por ciento ahora vamos a ver hablando de medallas vamos a ver cuál me quité la casi acabado para poner el martillo de hielo estoy buscando el martillo de hielo y aquí está martillo de hielo pero me faltó colocar ese el del sonido tenemos la concha protectora nos vamos hay un fusil y le damos el golpe el primer golpe hay un fusil rosa bien voy a hacer el martillo de terremoto para atacar a todos listo ahí está el sonido del ratón vamos a ver qué tal cómo es que es este fusil rosa es un fusil flor un fusil adornado con colores vistosos punto de corazón máximo 6 su ataque y lo peor es que lo con los puntos de flor ah ya lo tengo si llaman fusil flor porque absorben el punto de flor ahora me he dado cuenta jejeje bien ahora absorbe la en los puntos de flor lo que hacen los fusil es absorber al oponente ya se ha recuperado por completo el fusil verde pero no por mucho tiempo y acabamos con el fusil rosa antes de que ejecute su ataque plof y plof así es y ganamos puntos de estrella listo ya tenemos dinero ah una moneda genial ahora pasamos por el otro lado no hay nada hay una piraña por aquí plof le damos el primer golpe una piraña bastante extraña ups vaya face no ejecute el comando correcto doble salto y le quedan un solo punto de corazón vamos a hacerle la descripción a esa piraña pocha a ver que nos dice de ella es una piraña pocha o sea la planta no bueno lo pase demasiado rápido buena defensa mario ah no nos envenenó por lo menos y vamos perdiendo puntos de flor por culpa del fusil flor voy a utilizar el martillo contra esa piraña plof le damos y aquí viene la niebla es momento de usar la concha protectora para aumentarnos la defensa aumentarle la defensa mario no acerto la niebla es un arma de doble al filo porque podemos evitar los ataques del oponente pero no podemos asestar nuestros a los oponentes bueno los movimientos estelares de por si son infalibles ya sea por la ya si no si está la niebla o no plof plof y acabamos con esas pirañas y ese fusil de por si esa estrella si que se demora mucho y acabamos con esos enemigos tocará que recargar punto poder estelar de nuevo señor mini una monedita una planta piraña pocha un trozo de estrella ya hemos obtenido un trozo de estrella y vamos con red sauru para que no nos estorbe el camino mejor utilizo dejo que red sauru acabe con esos enemigos usando engullir listo plof acabamos con ese fusil con un una zeta poblantina plof y acabamos con esa piraña y listo bueno lo que cayó abajo ah verdad olvidé activar el bloque vamos a ver si necesitaremos activarlo o no ah wow pero no sé cómo pero ya he golpeado ese bloque para para poder pasar y ahora caí vaya fail vámonos otra vez no salte ahora salta ah esta arma salte demasiado pronto listo casi casi caigo en la piraña pocha ahora red sauru haz su trabajo haz su trabajo y listo ya está vamos a ver furia trueno no hay nada una moneda huish casi caigo y aprovechan rayos y centellas atrás fantasmas de pacotilla part diez que tenemos aquí pero si es mario me alegra que estés bien ah has venido justo a tiempo ya te lo sé aquí como que es lo que pretendes hacer tú solo yo me encargo de ellos aprovechad que están despistados si huir es una orden si alguien ha de perecer que solo sea yo escapad ahora y hagamos lo que dice bombar salgamos de aquí y estas bolas de fuego están dando una paliza de lo lindo lo siento bombar pero yo no puede lo siento mucho bueno después de todo bombar les dijo que se fuera ah se largó disculpa pero yo también tengo planes bla 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 por cierto vosotros si vosotros los del otro lado de la pantalla creo que ya sabéis quien soy pero no le digas a Mario ni una palabra eh los del otro lado de la pantalla pero si estamos solos quien sabe si es de los del otro lado de la pantalla entonces significa que está hablando a nosotros a ver si podemos cruzar uy me pasé derecho vaya fail oh oh me pasé derechito de 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 la vida de mario pero que ah claro es el control que se me la palanca se me mueve cuando 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 quiere lo hice demasiado pronto dos mil años más tarde ya estamos acá vamos a intentar de nuevo ahora vámonos retzauro si oh no todavía falta tan es tan pronto para cantar victoria a ver si lo hacemos bien ah claro lo hacemos demasiado pronto ups pero que ah claro el control ese control a veces se queda atascado y la va por los nervios me caí al agua vamos casi pero me tiré al otro lado a ver si al fin pasamos por el otro lado listo vamos a ahora sí al fin después de varios intentos y y se preguntarán por qué voy a donde esa palmera por qué voy por por un coco ya lo verán a continuación vámonos resabro vamos de vuelta y listo sin ningún fallo y ahora nos vamos a pasar el puente vamos a utilizar el papel forma papel para pasar y obtener la fuerza de hielo para así no herirme tanto después de un pisotón al hacer bola de fuego tenemos un sol genial este es el final para el viejo lobo de mar vamos a colocar como harina para así describir a esos enemigos que me imagino que son bolas de fuego me cogió vamos con el martí ah olvidé ponerle martillo hielo ah no verdad que como he perdido al iniciar se me olvidó colocarlo se preguntan por qué no hay martillo hielo resulta que he perdido en el intento me me ha cantado game over en el intento de ir con unos cocos he caído tantas veces que la vida de mario llegó a cero ahora vamos a darle martillazos a esas bolas de fuego lo eliminamos le cayó un objeto encima vamos a ver si b i n g o bingo y se reúnen todos acá poder estelar al máximo como marino no puede hacer nada con tres bolas de fuego que mario se enca que al menos cubre a mario con una ultra gelatina las 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 zetas la lo que es la super zeta de jarabe y la miel de zeta super jarabe de zeta y la miel de zeta me los gasté en un combate por fuera de cámara vamos a darle más ter yazo a ver si vamos a ver qué hablar al respecto con marina bueno cambiar a cups y lo recibe con una bola de fuego ahora vamos a ver que cups le dé el golpe final a una llama y yo le dé el golpe final al otro listo vamos a darle martillazo y acabamos con esa bola de fuego y eso ya nos ya y con eso aumentamos el nivel vamos a ver que aumentamos puntos de flor porque no ahora tenemos 30 puntos de flor podemos ejecutar más ataques que gasten puntos de flor nada y vamos a tumbar a bombar a bombar cayó en una palmera o mario parece que el daño me ha infligido que me ha infligido ha sido considerable mario déjame que te diga una cosa antes de que me abandonen las fuerzas te agradezco enormemente que me sacara del dique cerco para volver a surcar los mares lamento no poder no haber podido probar aquel bombioja que llevaba en el barco pensaba hacerlo al llegar a esta isla en honor a mi querida bombaret vi la botella a la deriva y tiene que haber llegado a alguna parte de la isla antes de abandonar este mundo quería un sorbo este es un bombioja si tan solo probara un sorbo y vamos a ir iremos por el bombioja pero en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es un video suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme puedo enviarles saludos a mati 309 garbi 7 na starter 19 miguel ángel gamer clásico y matsuyung gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau